Yo no sé si el empate, no, viene bien, el empate Ya, ya, pero aún quedan dos partidos más Cuatro, cuatro Eso es, hombre, va, abre el campo Venga, eso es, vamos a tocar, eso que sabemos, va Abre el campo, mira Raúl, eso es, vamos Venga, otro pollo Llega, llegas, venga, chaval ¿Por qué no le gustan los coches? No, no, vete, cuerpo, caonde Sí, por favor Ya huera que pena yo lo temo porque ellos tienen dos o tres que pueden marcar ahí el hijo está de maravilla jugando está solo eso es no le escapes venga sale más temporada de juego sí, díselo, díselo díselo menos mal que está él para llevar el balón